Vamos sin miedo, con puños apretados en el ruedo Si me quitan lo mío, seguro le prendo fuego Tengo a los callejeros metidos en el enredo Porque puedo, ya sabes que debemos hacer luego Rimo como los famosos, pero sigo bajo el pozo Me cocino algo grandioso y me aprendo un buen apestoso No camino con mocosos, ni hablo con los envidiosos Si me quieres joderte, jodo el doble, soy maldoso Hasta que se llegue el fin, seguro armamos un motín Siempre estoy pegado al rim, pero no soy el cesarín No me las doy de machín, ni tampoco de catrín Ando grabando unas rolas de antipop, un calcetín Y no espero nada, saca la lana, busca la fama Dando un concierto, fumando desde mi cama La vida va y viene, más no espero la bajada Camarada, no lloro antes que lloren en tu casa Somos raza con la raza, si tengo, si lo comparto Como el payaso eso y el terror dentro de un vaso Ya no duele tu partida, hoy mejor son los abrazos Y hábleme de negocios, compa, por si un día me caso No hay retraso, apenas llegando a los 24 Novatos no me duran, ni el consumo de un tabaco Un par de sopapos, no trabajamos con sapos No le ando jugando al capo, a la pobreza me le escapo Va pa' rato, me quieren ver muertos los habladores Traicionando a los traidores, pintándolos de colores Ahora piden favores y antes ni un peso ponían Hoy si vienes por mi calle, regresas sin alcancía For real, esposas llorando en las noches frías Ni un plato de comida, no encontraba una salida La muerte guiñaba un ojo y Jesucristo sonreía Cada día hacemos más, se callaron lo que decían Madre mía, si mañana toca y orarías Lo que tengo, denlo a ella y a mi nene lo que pida Al porro mi saliva, nadie me quita valía Los que me odien que disparen, si no ni estorben la vía Madre mía La muerte guiñaba un ojo y angels